Karol G enfrenta un mar de críticas por el video de contigo, la bichota no se quedó callada y respondió Para que la dediquen, la compartan, para que la sientan, para que la sientan ¿Por qué este video que muestra a Karol G en una relación sentimental con Joan Miko es polémico? Aquí te cuento todo Pero por eso mismo de que la gente se estandarizaba con el tema, no quise mostrar como toda la escena completa que grabamos Sin duda alguna ha sido una apuesta diferente de Karol G y con un tema que a día de hoy sigue siendo tabú A pesar de esto, la bichota en su video quiso plasmar un gran mensaje La colombiana no deja de sorprender y esta vez en un sampleo del éxito de 2007 Breeding Love de Leona Lois, que ojo, no es un plagio Ya que los escritores de este clásico participaron también como escritores de Contigo Así que calma, pues además aparecen en los créditos Con electrónica dejó ver su versatilidad al lado de Tiesto y con Joan Miko como protagonista El video de Contigo tiene un gran mensaje detrás Y es que los acercamientos entre la bichota y la bella Joan Miko no son de ahora Desde antes ya se veía la química entre las dos artistas Y los gestos de atracción entre las dos dejaron a muchos con dudas Dudas que ahora se incrementan, pues las imágenes mostradas en el video de Contigo Están que arden y dan a pensar muchas cosas Ya lo vimos con Mariah Angelique y su gesto en el video de El Maquinón No es la primera vez que Karol G demuestra su atracción por una chica Con Mariah Angelique lo que aumentó más los rumores de que entre ellas estaba pasando algo Fue que para entonces Karol estaba soltera Y además fueron captadas muy cerquita Tienen unas escenas por ahí que no salieron Las cortamos, lo mismo fue el que las cortó Cosa que se incrementó cuando Karol G confesó que detrás de cámaras sí hubo beso Por eso mismo de que la gente se estandarizaba con el tema No quise mostrar como toda la escena completa que grabamos Ahora es Joan Miko y no hay que negar que ambas hacen una pareja explosiva Por todo lo mencionado y debido a la carga visual de este videoclip A Karol G le llovieron críticas por parte de muchos internautas Ya que según sus detractores está promoviendo la m***a actualidad No obstante Karol G se defendió Exponiendo que solo quiso dar un mensaje de aliento a esas personas que han sufrido en secreto Este video es un abracito al corazón para todas esas personas que alguna vez sintieron miedo a amar Para que la dediquen, la compartan, para que la sientan Muchas gracias y que los quiero mucho Con estas palabras la cantante enfrentó a todos los que al parecer no entendieron el video Pero que se esconde en realidad detrás de este polémico video Aquí el mensaje que Karol quiso transmitir Y es que a día de hoy hay muchas parejas que no pueden estar juntas por ser del mismo s*** Y es que el tema central de este video es que a pesar de que se aman La sociedad aún juzga Detalle que podemos observar claramente en el video En donde para verse debían esconderse Y solo en su casa podían amarse sin prejuicios Prejuicios que el director representó muy bien con la lluvia Donde a pesar de estar bajo techo aún les llegaba Finalmente Karol decide no estar juntas Y en esta imagen se despide Es aquí donde entra un guiño a la película Tres metros sobre el cielo Al pasar el tiempo nuevamente se ven Y obviamente no se pueden contener Y si, al igual que en el video del maquinón con Mariah Angelit En este también hubo beso con Joan Mico Ahora ya sabes todo de contigo Así que cuéntanos ¿Qué opinas? Déjanos tus opiniones en la caja de los comentarios Te leemos No quiero vida si no